Hola, muy buenas noches amigos y estudiantes de Aprendiendo Inglés y Cultura Norteamericana. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche y hoy continuaremos con una lección nueva, pero dando continuidad a la lección 5, donde estábamos tratando el presente simple. Hoy vamos a estar hablando acerca de la forma negativa del presente simple en inglés. Por ejemplo, ¿cuándo usamos la forma negativa? La forma negativa del presente simple en inglés la vamos a usar para cosas que no son generalmente ciertas. Por ejemplo, a mí no me gusta el café. I don't like coffee. I don't like coffee. A Juan no le gusta la pizza. John doesn't like pizza. John doesn't like pizza. A él no le gusta la pizza. He doesn't like pizza. Vamos a estar usando esta forma cuando en presente queremos negar algo que generalmente no es cierto. ¿Ok? Pero primero vamos a adentrarnos en la estructura del presente simple negativo. Ok, tenemos los diferentes pronombres personales como I, you, we y they. I, you, we y they van a usar el auxiliar do más not para negar. Ok, por ejemplo, no me gusta. I do not like. No me gusta. I do not like. En este caso vamos a estar usando el auxiliar do más not para negar. La contracción de do not es don't. Repita conmigo. Don't. I don't like. No me gusta. I don't like. Para los pronombres personales he, she y it vamos a usar el auxiliar does más not para hacer la negación del verbo de acción o de estado dependiendo de cual sea el verbo que estamos usando en el momento de hablar. Por ejemplo, he does not like. She does not like. It does not like. A él no le gusta, a ella no le gusta, a eso no le gusta. ¿Cuál sería la contracción de la forma does not? Muy bien. Sería doesn't. Doesn't. He doesn't like. She doesn't like. It doesn't like. Muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos en los que vamos a estar viendo formas de conjugar la negación en presente simple. I don't like pizza. I don't like pizza. Cuando uno va a hablar más rápido en inglés con la contracción I don't, básicamente va a convertir la D como si fuese una R. Y sonaría algo así. I don't. I don't. I don't. I don't like pizza. John doesn't like coffee. A John no le gusta el café. En este caso no olvidemos que cuando usamos la tercera persona, he, she o it, usamos el auxiliar does. Does. Más not. En este caso sería doesn't. Doesn't. Muy bien. John and David don't like milk. John and David don't like milk. O sea, a John y a David no le gusta la leche. A pesar que estamos usando John y David, que podría confundirse las personas creyendo que se está refiriendo a él, al estar hablando de dos personas, nos estamos refiriendo a ellos. Por eso usamos el verbo auxiliar do not o don't para referirnos a John y David. En este caso es como si estuviéramos diciendo they don't like milk. ¿Ok? Muy bien. Y vamos a ver un último ejemplo de la negación en inglés. My mother doesn't like to travel. Repita conmigo palabra por palabra. My mother doesn't like to travel. My mother doesn't like to travel. Una vez más. My mother doesn't like to travel. Muy bien. Muy bien. Mi madre no le gusta viajar. En este caso usamos doesn't porque my mother es intercambiable por el pronombre personal she. Y en este caso she estaría usando el verbo auxiliar does not. ¿Ok? Muy bien. La frecuencia y la calidad de las lecciones en A y C en inglés dependen de tu valioso apoyo. Para que nuestro trabajo siga siendo posible, entre al enlace de Patreon que está en la descripción de este video o en el comentario que está resaltado y realice su donación desde tan solo dos dólares al mes. Apoyando voluntariamente a A y C en inglés, usted se apoya a sí mismo. Me gustaría hacer referencia a algunos errores comunes que muchas personas cometen a la hora de formal o formular el presente simple en forma negativa. En este caso tenemos que cuando uno va a usar el verbo auxiliar does o does not, no tenemos que poner la S al verbo o no tenemos que agregar la S al verbo cuando hablamos en tercera persona siempre que estemos negando. Por ejemplo, no decimos Martha doesn't like to dance. En este caso esa S está de más. Mejor deberíamos decir Martha doesn't like to dance. Sin S. ¿Ok? Muy bien. Otro error común que vemos muy a menudo en los estudiantes de habla hispana es que en vez de usar los verbos auxiliares do y does, usan las palabras no y not para formar el negativo, lo cual sería incorrecto. Por ejemplo, muchas personas podrían decir Pete no like bananas. Eso sería un error. También es error decir Pete not like bananas. Tenemos que usar el verbo auxiliar do o does dependiendo del pronombre personal que estemos usando. ¿Ok? ¿Entendido? Bien, vamos a hacer después un video consolidando este tipo de ejercicios. Así que siga con nosotros y no se pierda ninguna lección porque más adelante estaremos consolidando este contenido por medio de ejercicios. Por el momento amigos, esto es todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Una vez más, si este video te resultó de ayuda y aportó algo de valor a tu conocimiento del inglés, no olvides regalarnos ese like, compartir este contenido con tus amistades y en tus redes sociales. Además, suscríbase al canal si no lo ha hecho aún para que la próxima vez que lancemos una lección desentrañando los misterios del inglés, usted sea el primero en ser notificado. Recuerda, con AICN, el inglés sí es posible.